¿Qué series estás esperando para el mes de mayo? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios a ver si coincidimos. Ahora abróchate el cinturón, ya que hoy te traje las series que a mi perspectiva parecen interesantes de echarles un ojo el mes de mayo, desde series de viajes en el tiempo, series con nuevas temporadas y otras que finalizan, esto y mucho más en Yaconex, sin más que decir comencemos. Harry Palmer, el expediente I-Tree, serie de suspenso ambientada en plena guerra fría que gira en torno a un ex contrabandista convertido en espía que recibe una peligrosa misión encubierta para encontrar a un científico nuclear británico. La Mujer del Viajero en el Tiempo Nueva adaptación de la novela homónima de esta mujer que ya fue llevada a la gran pantalla en 2009 y seguiremos a este hombre, quien posee la habilidad de viajar en el tiempo, pero esto le deja problemas en su matrimonio, pues deja a su esposa sola cuando él ha de valerse de ese increíble poder. El Marginal 5 Llega el día 4 a Netflix la temporada final del Marginal dejándonos saber que la 4 fue tan solo un puente, y por si no la has visto déjame contarte un poco de que va. Bueno, la historia se centra en este hombre, un policía infiltrado dentro de una penitenciaría con el objetivo de resolver el secuestro perpetrado desde adentro por uno de los cabecillas del penal. El deberá acercarse sigilosamente para obtener su confianza, pero la labor se complicará al haber dos bandos, mucha mala fe y ambición, por lo que resolver el asunto inicial será tan complicado como su propia supervivencia dentro del penal y sin duda obtener la libertad. Esta es una serie que vale la pena verla, toca muy a fondo cuestiones que son del día a día en cárceles de Latinoamérica. Star Trek Mundos Extraños Llega de la mano de Paramount Plus la precuela de la serie de Star Trek de Original Series, donde seguiremos a la tripulación del USS Enterprise bajo el mando del capitán Christopher Pike. Star Trek Llega ese mismo día en HBO Max una serie basada en hechos reales sobre el escritor Michael Peterson, quien es culpado por la muerte de su esposa quien cayó por unas escaleras. Por cierto, el caso también tiene una adaptación francesa del año 2018. El Pentavirato Llega una miniserie de comedia donde nos haremos una pregunta, y si una sociedad secreta que trabaja por el bien común ha estado controlando grandes sucesos mundiales desde la peste negra, sabrás la respuesta el día 5. The Wilds Amazon Prime arriba el 6 la temporada 2 de una serie de supervivencia adolescentes, donde veremos a un grupo de chicas que tendrán que sobrevivir después de un accidente de avión en una isla remota. Las náufragas se enfrentan y se unen a medida que aprenden más sobre las otras, los secretos que guardan y los traumas que han sufrido. Deran Apple TV estrena la segunda temporada de una serie israelí, donde un agente se embarca en su primera misión como hacker en su pueblo natal de Teherán. Bosch Legacy Secuela de la serie del año 2014 donde seguiremos a Prime Bosch. Él se embarca en el siguiente capítulo de su carrera y se encuentra trabajando con su antigua enemiga Honey Chandler. Candy Hulu nos deja una miniserie basada en hechos reales que trata sobre la asesina Candy Montgomery y su víctima Betty Goree. Montgomery aparentemente lo tenía todo, una hermosa familia y una bonita casa. Luego conoce a Betty, quien se vuelve su mejor amiga y sin más, un día decide terminar con su vida de la peor manera. The man who failed to hear Nueva serie de extraterrestres donde seguiremos a un alienígena que llega a la Tierra en un punto de inflexión en la evolución humana y debe enfrentarse a su propio pasado para determinar nuestro futuro. El abogado de Lincoln Una de las series más esperadas para el mes de mayo es sin duda la adaptación de la novela de Mitchell Connelly, que por cierto, ya ha sido una película. En la serie seguiremos a un abogado que opera su próspera práctica legal únicamente desde su icónico Lincoln Town Car. Conversaciones con amigos El día 15 tendremos disponible en Hulu una serie sobre dos estudiantes universitarios de Dublín y la extraña e inesperada conexión que forjan con una pareja casada. Angeline El 19 tendremos en Pick Up una serie limitada no autorizada basada en el artículo de investigación de Hollywood Reporter sobre Angeline, el misterioso ícono de vallas publicitarias de Los Ángeles. Love Dead Robots Vol. 3 Llega al volumen 3 de esta gran serie de pequeños cortos animados con mensajes interesantes y muchos surrealistas. Recomendada solo para adultos. Stranger Things 4 Y por fin llega una de las series más esperadas de este año. Te hablo de la fabulosa Stranger Things, en la que los protagonistas saldrán por primera vez del pueblo de Hawking y la pregunta es ¿Qué veremos en esta nueva temporada? Eso lo sabremos el 27 de mayo. Star Wars Star Wars Obi-Wan Kenobi Con seis episodios, Disney estrena el 27 una serie basada en la figura de Obi-Wan Kenobi, cuya historia comienza 10 años después de los dramáticos eventos de la venganza de los Sith. Si no entiendes nada, deberías ver Star Wars. Star Wars Mejor Llame a Saúl ha vuelto por la puerta grande y todo apunta a que hará lo mismo al despedirse. Star Wars ¿Qué serie se están esperando para el mes de mayo? Recuerda dejarme en los comentarios qué serie es la más esperada. Sin más, yo me despido. Un abrazo fuerte, hasta mañana. Star Wars